El fondo marino es una reserva poco explotada con valiosos depósitos minerales, pero ¿cómo puede afectar la minería submarina la vida en el océano? Lo descubrimos en un barco de investigación en medio del Atlántico. La industria minera está desarrollando tecnologías que permiten la extracción comercial de recursos del fondo marino a más de medio kilómetro de profundidad. El primer proyecto de este tipo está previsto para 2018 y despierta mucha preocupación. Ian, cuando hablamos de minería en las profundidades marinas, ¿qué estamos diciendo exactamente? Existe un número de depósitos en el fondo marino que puede ser explotado comercialmente. Son sobre todo metales, pero también fosfatos y creemos que hidratos de metano para energía. Hay mucho interés, mucha inversión en curso y existen proyectos que darán pronto sus frutos. Pero se teme que la minería pueda dañar significativamente los frágiles hábitats del lecho marino. Resulta difícil tener la certeza, porque el ecosistema de la profundidad marina continúa siendo poco estudiado. Para saber más, esta bióloga marina investiga cómo los corales reaccionan a heridas asociadas a la minería. Hemos herido a este grupo de corales mecánicamente, lo que causa importantes daños a la colonia. El otro grupo de corales ha sido intoxicado con cobre. La concentración de metal no es letal, pero sí suficiente para provocar estrés fisiológico en este organismo. Los corales dañados, junto a un grupo de control intacto, son trasladados a una cubierta del barco de investigación, y atados cuidadosamente a estructuras especiales, que serán colocadas en el suelo oceánico. Esta investigación es crucial, pues los corales son la base del ecosistema de la profundidad marina. Necesitamos entender cómo les afectará, porque el resto del ecosistema depende de ellos. Para esta prueba, el barco de investigación está fondeado sobre una montaña submarina, cerca del archipiélago de las Azores. Los ejemplares de coral son depositados a más de 200 metros de profundidad, en varios lugares. Todo el proceso es controlado a través de imágenes captadas por un vehículo submarino operado por control remoto. En este experimento monitorizamos el desarrollo de los corales. Una vez que son depositados verticalmente, cortamos las cuerdas y nos aseguramos de que todo esté despejado. Se toma nota de su posición en el lecho marino para poder encontrarlos cuando se quiera, recuperarlos en meses o años. Este experimento, que forma parte del proyecto de investigación europeo MIDAS, debería revelar de forma precisa cómo responden los corales a los daños mecánicos y químicos en su entorno habitual. Estos datos científicos resultan necesarios para mejorar las regulaciones internacionales de minería submarina y poder limitar así el impacto medioambiental de esta fiebre de loro oceánica. Lo que realmente necesitamos comprender mejor son los procesos e interacciones en las profundidades marinas, cómo responderían a las actividades mineras. Aún necesitamos mucha más investigación en este tema. Sin ella es muy difícil predecir con precisión cuáles podrían ser sus efectos. Gracias. Gracias.